Buen día mi señoría del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Bien, en el día de ayer me escribí una persona y la pregunta era la siguiente, él quería divorciarse de su esposa toda vez que le fue infiel y yo le pregunté a la persona que como a él le constaba que su esposa le había sido infiel y me dice que lo había, la había agarrado a ella en pleno acto. Bien, la pregunta de él estaba orientada a qué él tenía que hacer. Definitivamente las consultas a abogados especialistas, en el caso de nosotros que somos especialistas en el derecho de familia, son caras, son bastante caras. Es como cuando usted va a un doctor de medicina general, no es el mismo costo de un cardiólogo, que es una especialidad de la rama de la medicina. Por eso es que me gusta siempre tratar de la pregunta de nuestros suscriptores del canal de YouTube, tratar de hacerla pública para que tengamos un poco de docencia y tengamos una orientación de qué hacer en caso de lo que comenta este suscriptor que es bastante lamentable. Bien, aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. Lo primero que yo le pregunté a él fue si tenían hijos. La respuesta fue sí. No es lo mismo una pareja que no tenga hijos a una pareja que tenga hijos. Cuando usted tiene hijos y quiere divorciarse de su esposa o esposo, lo primero que tiene que hacer es, como dice, lo prevé la normativa de familia, asegurar la parte del proceso de pensión alimenticia, usted puede solicitar o apersonarse ante un juzgado y solicitar una pensión alimenticia voluntaria para sus hijos. Lo hemos visto en diferentes videos que nosotros tenemos en este canal de responsabilidad social, de que la pensión alimenticia siempre estará acorde a las necesidades de quien lo solicite y al caudal económico de las partes. Entiéndase, el caudal económico, el salario o el tipo de ingreso que tengan los padres de esos menores. Entonces, este señor para divorciarse, lo primero que tiene que hacer es presentar un proceso de pensión alimenticia voluntaria. Posteriormente presentar un proceso en el juzgado seccional de familia relacionado a la guarda crianza y reglamentación de visitas. Un proceso de guarda crianza y reglamentación de visitas. El de pensión alimenticia la persona tiene que hacerlo en el juzgado municipal de familia o en una casa de justicia comunitaria y el de guarda crianza ante un juzgado seccional. Después de haber hecho esos dos trámites, entonces usted puede divorciarse, presentar un proceso de divorcio y buscar la causal, lo que emplea el código de la familia, que es de infidelidad. Pero si hay algo que es complicado de probar es la infidelidad. Yo me imagino que esta persona ya sospechaba algo de lo que venía haciendo su mujer, su esposa, y entonces él lo agarró como que dice infragalmente. Cuando son este tipo de cosas, de repente las personas se molestan y cometen muchos errores. Pero resumiendo la pregunta del suscriptor, para divorciarse por la infidelidad de su esposa, tiene que tener primero presentados el proceso de guarda crianza y el de pensión alimenticia. De esta forma queremos hacer un poco de docencia para todas aquellas personas que pasan situaciones difíciles, estamos ubicados en la vía de Arroyo Talfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.